En un vehículo de la clase S toca desmontar la pieza de recubrimiento de la parte trasera del asiento delantero. Corra el asiento por completo hacia adelante y levántelo también completamente. El respaldo también deberá ser abatido por completo hacia adelante. Desenrosque luego ambos tornillos del marco del respaldo. Presione ahora el recubrimiento levemente hacia adentro y empújelo hacia adelante para separar de su guía las fijaciones. Aquí vemos las fijaciones en el recubrimiento desmontado. Con ello finaliza el desmontaje. Para llevar a cabo el montaje, coloque el recubrimiento de forma oblicua e introduzca con cuidado las fijaciones en las guías. El montaje restante se efectúa en el orden inverso al desmontaje. Gracias. 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 Gracias.